A nosotros no nos deja de sorprender, cuando llegan los niños del foro emprendedores, las capacidades increíbles que tienen ellos, son diamantes en bruto que nos sorprenden a cada rato con su iniciativa, con sus ganas, con su espíritu. Creo que es muy original y muy bueno todo esto que se hace hace 8 años para los jóvenes, es algo que te ayuda a orientarte y a también formarte como persona, porque te enseñan en parte valores que son muy importantes para usarlos en el resto de nuestras vidas. Le agradezco a mi profe que me haya dado la oportunidad de venir a esto y agradecerle a usted también por dar la oportunidad a los jóvenes de poder ver otra manera, ver un futuro, ya que esto nos enseña mucho cómo orientarnos para ser alguien mejor en la vida. Hasta el momento la he pasado muy bien, he aprendido varias cosas, nos va a estar enseñando cómo ser un buen líder y cómo ser un buen líder emprendedor y yo creo que esto es interesante para el futuro y cómo se llama infarto también, así que iremos aprendiendo más. Y este foro ha sido muy especial en el sentido, creemos que tenemos un grupo maravilloso de chicos que tienen muchas ganas de desarrollar emprendimiento y de divertirse, de pasarlo bien aprendiendo, que es lo que nosotros tratamos de hacer.